Hoy tenemos un juego muy épico, Simón vs Rubén enfrentándose por la Copa de Europa en Rusia, vamos a verlo Saca a Rubén en ese primer set El primer punto de este encuentro se lo lleva a Filus Un jugador francés, mientras que Rubén es un jugador alemán Ya mola la repetición 7 a 8, hemos tenido un set bastante rápido Pero hemos llegado a un empate, vamos a mirar 9 a 9 Un punto para Filus Y Filus se lleva a este primer set Si quieres seguir viendo los mejores partidos de tenis de mesa narrados, suscríbete al canal Aquí podemos apreciar a Simón Gauzy practicando en su niñez Fue uno de los jugadores más jóvenes al alcanzar la final del Campeonato Nacional de Francia A la edad de 17 años Actualmente Simón tiene 29 años, mientras que Rubén 36 años de edad عaut clásico 8 climbing 4 2, 1, 1, 2, 3, 1 Paso 5 1, 2, 3, 1 1, 1, 1 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1 Tenis de mis驚encia 1, 2, 3, 1, 1 3, 1, 1 1, 2, 3, 1, 2, 1 El ranking más alto de Simón Gaussi ha sido en el puesto número 8 en el año 2018, mientras que el de Rubén ha sido en el año 2023 en el puesto número 18. En este segundo set Gaussi tiene la ventaja 9 a 4. Lastimosamente en el video original no muestran el momento en donde Gaussi gana este segundo set. Primer punto para Gaussi empatando con Filos. Vamos 1 a 1. Si te está gustando este partido dale like al video. ¡Clea! 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 Ruben es conocido como uno de los mejores jugadores helicópteros actualmente Pero, ¿qué es eso en tenis de mesa? Los helicópteros se destacan por desgazar a sus oponentes mediante defensas y devoluciones precisas Como podemos ver ¡Gracias! A un punto está Filus de llevarse este tercer set Gaussi le acorta distancia 10 a 9 Empatados 10 a 10 Simón y Filus El punto es para Simón A último punto Mejor de 2 Y gana Simón Gaussi este tercer set 3 2 3 2 3 1 En este cuarto Zephylus a un punto de empatar en este partido Ogazi para llevarse la victoria de este partido y acercarse más a la Copa de Europa ¡Suscríbete! 8 a 8 van empatados Simon Gaussi ha sido campeón tres veces en los campeonatos nacionales individuales en Francia La tensión está alta 10 a 9 Gaussi ya le acortó distancia a Philus A un punto está Philus de llevarse este Zep Punto para Philus se lleva el empate de este cuarto Zephyrus Decisive ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Gana Simon Gaussi, quien fue eliminado por Dima en los cuartos de final, mientras que Ruben salió en los octavos de final por Dima mismo.